Familia, bueno, día de viernes Bueno, yo creo que ya por mi cara podéis imaginaros Hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Pues sí, hoy es el día en el que nos casamos Luis y yo Estoy un poco nerviosa, de hecho me duele la barriga, ¿vale? Tengo que decir que me he tirado toda la noche con retortijones de barriga Y yo diciendo, no me digas que me voy a poner mal al día de la boda, yo creo que no Que son nervios puros y duros Son, no llegan a las 10 de la mañana y la boda es a las 12 y media Así que, ay, aquí no es Así que voy a hacer la cama en un momento Ha venido mi cuñada a peinarnos, mi madre a mí está terminando con ella Así mientras yo hago la cama y ya me peina Ella me va a peinar y yo me voy a maquillar ¿Sé yo maquillarme? No, pero bueno, algo haremos De no ir maquillada, a cualquier cosa que me haga yo creo que Se va a notar Ayer no grabé nada en absolutamente todo el día Porque preparativos de última hora, de que me falta, que no tengo Tengo que hacerme, fui a hacerme las cejas, el bigotillo Y todas esas cosas, así que ayer no grabé absolutamente nada Estoy buscando el cargador de la otra batería Porque tengo 3 baterías Y quisiera tenerlas todas cargas por lo que pueda ser Pero no lo encuentro Cuando se llevaron las reglas en la cámara Se la di con la caja Y iba el cargado dentro de la caja Y no sé dónde he metido la caja Pero bueno, de todas formas tengo las otras dos El caso es que voy a ponerme a hacer la cama Recojo un poco esta habitación Y ya empiezo a peinarme esas cosas Ayer ya me lavé el pelo anoche y me lo sequé Que me compré al final el secador que os dije por Amazon Me llegó ayer por la tarde Y la verdad es que es bastante bien Me siento rara porque para mi gusto es pequeño A la hora de moverlo, pero bueno, bien El caso que voy a hacer la cama Y después os sigo enseñando ¡Gracias! 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 Bueno chicas, aquí tenéis a Vanessa A la novio que no sabe pintarse Se ha hecho un estropicio en la cara, pero bueno Ya por fin llegó la hora Ya... La verdad es que... ¿Cómo ha quedado el rizo? ¡Bajo guapísima! ¿Cómo ha quedado el rizo? Foste, se están cayendo los rizos, pero bueno Bueno, vamos a ver ¡Venga no se me caiga el vestido! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver ¿Qué quieres? ¡Hombre! ¿Qué quieres que haga? ¡Verte entera! ¡Ah vale! Es que no me ha llevado bien A ver, mi démate o no Me pongo en la cocina Muy guapo Muy guapa la chica Venga va, que te termino ¿Qué va a decir una madre? ¡Gracias! 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 ¡Ven призav Colombia! ¡Gracias! y 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 los demás pero bueno hemos querido compartir con vosotros un poco de este día tan especial que muchas lo estabais esperando por cierto mucha gente acertó con el día porque mucha gente sabía que tu cumpleaños era hoy y yo dije que era entre el tuyo y el mío entre tu cumple y el mío era el alabudo y mucha gente acertó hombre claro al vez que han ido pasando los días después del mío no ha sido poco por regla de tres tenía que ser lo dicho que ahora bueno estamos la casa nuestra casa ahora mismo un desastre todo es un poco desastre estamos un poquito afónico y bueno en línea ahora tiene 15 días no son vacaciones si me permiso lo que te dan cuando te casas así que intentaremos hacer vídeos más más familiares pues eso sí que ahora lo veréis más en los vídeos que cuando no salen los vídeos básicamente porque no tiene tiempo el puro y ni por mirarse al espejo y lo dicho que este vídeo dura poquito pero es lo que hemos podido ir recopilando aroón lo que hemos podido ir recopilando de no se lo quite esto es nuestro día de los días de la boda el día que fue la boda y de la celebración que espero que os haya gustado mucho y muchísimas gracias por las felicitaciones tanto por la boda como por hoy que ha sido el cumple el mismo y muchas las habéis felicitado por muchas gracias a todo el mundo que me ha felicitado 18 años 18 años 18 años en cada pierna bueno en cada pierna tampoco 28 28 la que sí Aarón ¿de quién es cumple hoy? de papi de papi dile a Sara ya estoy camino de ser 30 ya están cerca de los 30 que de los 20 28 28 lo dicho familia que espero que os haya gustado mucho este vídeo y que nos vemos en el próximo hasta el día ¡chia-o! ¡chia-o! guys y viu a a a .